Muy buenas noches Hugo, nos encontramos ya partiendo para Mar del Plata. Contanos cuáles son las expectativas y qué se siente ver semejante cantidad de gente que está por viajar a cumplir un sueño que es traerse una medalla. La verdad que es una felicidad inmensa participar de la partida de toda esta gente, de todos estos chicos que van a... que tienen la posibilidad de disfrutar unos días allá. Los más sinceros deseos de que compitan, compartan, lo importante es eso, es que pasen unos lindos días, que puedan competir, que puedan compartir. Seguramente que los resultados son importantes, pero lo más importante es eso, que pasen unos buenos días, unos lindos días. También destacar el esfuerzo que significa para la municipalidad todo esto. Esto significa un esfuerzo muy importante. Seguramente retribuido con las vivencias que van a tener los... que tienen los chicos, como decía, independientemente de los resultados, que seguramente van a ser positivos como nos tienen acostumbrados todos estos años que han ido. Y esta cantidad de gente que vemos también es importante destacar. Como te decía, del esfuerzo municipal, si se quiere, de lo económico, todo esto que se ve, el trabajo de los chicos, el trabajo de los profesores, porque esto no es casualidad. Realmente esto es el fruto de un trabajo de todo el año, del esfuerzo de los pibes, de la competencia. Y bueno, los resultados están a la vista. Ya esto es un gran logro, es un gran éxito poder viajar a Mar del Plata. Y como te decía, ni hablar, si se obtiene alguna medalla, como siempre se ha hecho allá. Pero creo que la expectativa mayor está cumplida, que es poder mandar todo semejante contingente a los torneos juveniles. Claro, cabe destacar el esfuerzo que significa enviar a 150 personas a Mar del Plata a participar de los Juegos. Y que, bueno, como voy a decir, lo importante es que lo disfruten, que los sirva como experiencia y también como algo de autosuperación. Porque creo que muchos de los que están acá tienen un objetivo, que es tratar de lograr algo, ya sea en lo personal o como grupal. Seguramente. Las dos cosas. Por un lado, como hablábamos del esfuerzo, los chicos, como podemos ver, van en los mejores coches, van la preocupación desde la dirección de deportes. Sumamente destacable la función que cumple Gabriel Zulueta al frente de la dirección de deportes, consiguiendo los mejores hospedajes, bueno, los profesores que los acompañan, para que todo les salga perfecto, lo que tiene que ver con el viaje, con disfrutar, con los días, con el compartir. Respecto de la competencia, seguramente. Tiene que ver con lo que te decía al principio, no es casualidad, es el esfuerzo del trabajo de todo el año, de los profesores y de los chicos. Y seguramente en algunos, es la competencia que mantienen en la escuela, los interescolares, pero en muchos otros, es lo que vos decís, la expectativa de superarse y de seguir mejorando, y que esto los aliente, independientemente de los resultados, para que sigan practicando, para que sigan participando, para que sigan compitiendo, y para que estos torneos juveniles que tienen tantos años y que, la verdad que es un éxito y sumamente útil para los chicos, sigan funcionando y sigan teniendo la envergadura que tienen. Bueno, muchas gracias, Hugo. Esperemos que, bueno, el jueves cuando estemos arribando de vuelta a la Ciudad de Bahía, traigamos buena noticia, bueno, medalla si es posible, y si no, buena experiencia. Seguramente, insisto con eso, al jueves cuando vuelvan y los estemos esperando, el resultado, el éxito, el triunfo, va a ser que hayan ido, hayan pasado unos hermosos días y estén de vuelta sumamente contentos, doblemente felices. Si traen alguna medalla, como repito, nos tienen acostumbrados, mejor, porque es lo que vos decías, el tema del logro personal, del éxito personal, pero nosotros ya estamos satisfechos con esto que se ha logrado, esto que se está viendo, con que vayan, disfruten y estén de regreso para contar las experiencias que han vivido ya.